Asunción, ¿puedo...? Sí. Tranquilo. ¿Qué haces? Vine a decirte que no puedo estar sin ti. Que te amo y... que mi hijo va a entender. Y que te tiene que amar, igual que lo hago yo. ¿Y si no es así? Así va a ser, ya verás. Mira, Greta. No, tal vez yo no sea un hombre muy formal. Y no crea en esa cosa de papeles y contratos. Tampoco creo en el matrimonio. Pero si es algo, estoy seguro es que te amo. Y que en mi casa, pues hay un espacio. Y hay mucho amor. Y tenemos una sala en la cual nos podemos sentar a platicar, a escuchar música. Hay una cocina que te quiere preparar cosas muy ricas. Y también hay una cama en la cual podemos dormir los dos juntos. La cosa es que... ¿Por qué no te vienes a vivir conmigo? Nadie me haría más feliz que vivir a tu lado. Pero no. No, 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 no. Porque tu hijo... Tu hijo todavía no asimila lo de la muerte de su madre. No está bien. Por Román no está bien. Y yo voy a estar contigo hasta que te canses de mí. Greta, yo no pienso eso. Yo nunca me voy a cansar de ti. Claro que sí. Porque... Nuestro amor tiene fecha de caducidad. A ver. Quiero... Que vuelvas a repetir eso. No lo digas. No sé, solo... Lo siento. Lo siento. Mira, Greta... Yo te amo. Te amo, te admiro, te quiero. Y estoy perdidamente enamorado de ti. Tal vez tenga poco que ofrecerte, pero lo poco que tengo es tuyo. Todo, todo, todo es tuyo. Mi arma es mi corazón. Es tu amor. Es mi salvación. Tanto te quiero para mí, baby.